El gobierno decidió hace algunos días un aumento en la telefonía, en internet, en la televisión por cable y bueno, había decidido estos dos aumentos que eran bastante importantes, cercanos al 9% para el mes de enero y después para el mes de abril del 8%. Sin embargo, después han publicado otra resolución que se conoció en las últimas horas y de hecho vamos a poner la información en pantalla porque han decidido acotar estos aumentos para que todo vaya en línea con este programa que se llama Precios Justos y que es el programa que lanzó hace algunos días el ministro de Economía, Sergio Massa. Si tenemos la información, la ponemos en pantalla para dar cuenta del aumento que vamos a tener en el mes de enero y en el mes de febrero, que no van a poder superar el 4% para estos dos meses. Después, para los otros dos meses que sigan, marzo y abril, tenemos un aumento del 3% y 3,5% respectivamente pero siempre, insisto, por debajo del 4% y todo esto se suma a la política de Precios Justos. Ustedes saben que Sergio Massa tiene un objetivo que es contener la inflación, contener la suba de precios y veremos entonces qué es lo que sucede con el correr de los meses y si logra este objetivo. De hecho, la semana que viene vamos a conocer la inflación del mes de diciembre. Ya nos anticipaba nuestra colega Karina Fara y especialista en Economía, que es muy probable que la inflación del mes de diciembre esté por encima de lo que fue la inflación del mes anterior por la estacionalidad. Claro, es algo que pasa todos los años. Es algo, dice, que pasa todos los años y más en un proceso inflacionario como el que estamos en nuestro país desde hace tanto tiempo. ¿Cuáles eran los aumentos que había definido antes el gobierno? El gobierno, fíjate, 9,8% en el mes de febrero y 7,8% en el mes de abril. Y ahora se cambian con estos topes definidos por el gobierno. Atención con esto, porque tenés que controlar bien tu facturación y ver que te estén cobrando lo que corresponde, porque si no, podés hacer la denuncia pertinente.